El Free Fire americano, ahora vamos a comenzar a jugar y mi nombre es José Daniel Arreola de Grant y es para Face y Facebook y Youtube Cinco minutos Sigan conmigo Sigan conmigo Vamos a hacer muchas cosas Cosas, cosas Compañeros, voy a hacer otro video porque el otro video se me fue mal y el otro video se me fue y se me fue la señal Y ahora vamos a comenzar y vamos ahora a aplicarles como jugar en este juego Yo me quiero ganar uno de esos personajes para hacerlo, hay que tener mente Y irnos a disparar y dinero Y el juego, todos dicen que en otro país cuesta dinero Pero, todos modos, debemos de agarrar armas como el otro billete siguiente Y lo que debemos de hacer es